...que no se mueven, todos están en sus lados pasajes, y de la belleza de los rincones que recorremos mi labia. Nos sentimos orgullosos de nuestra gente trabajadora que crea y transforma con la magia de sus manos. Inmensamente orgullosos de los hombres y mujeres que inspiran las melodías e historias convertidas en éxitos. ¡A mi edad ya yo no sigo de todo! Sentimos con orgullo los colores de nuestra bandera, los colores de México, ¡Nuestro México! ¡En la venaza de la bandera! Si me ven alegre calando, hoy me loco soñando el olvido de mi rancho. Estamos decididos a chicar a cada uno de los corazones que laten con la música regional mexicana. Conseguir owneres congresos su contento su europa o piedra, ¡Mujeres de temi no han superato rastro! ¡A mi edad ya yo no están pinchando el crec believer карga y por el cual se animan en ello! Cue en este canino a mi lado pero sigo haciendo pie es. Seguimos haciendo historia con la música que haga vibrar tus sentidos Porque las notas musicales corren por nuestras venas Un concepto musical hecho con todo el corazón Porque como tú, no creo que exista nadie más Me gusta bastante, sin exagerar El poder de los corridos y la música norteña se hace presente ¿Por qué me dices? Si tú sabías muy bien que me querías Si tú sabías muy bien que te querías Con ustedes, los matos Matos, matos Matos, matos del rancho Matos del rancho Los matos del rancho 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 Cruces, los mexicanos, el un tren que nos volaron. La bestia por todos mis paisanos, otros puertos han quedado por el sueño americano. La maldición de mi padre, los congredos de mi madre, y así el camino entre ti. Mi madre, la cruz de su chate, y al llegar a la tazacrugas, es la bestia de su fin. Cruces, ríos y canales, los desiertos, las ciudades, estaciones de abrigos, morimos de hambre, pero aún no bajamos para salir adelante. Llegar hasta la bandera sin dinero, es la bestia de mi madre, y me la jugué de borrero. Sí, yo soy chavín, por trabajo vine aquí, y si un día me llegan a desmortar, pero no bajan los golferos, yo las volveré a cruzar. Llegar hasta la bandera sin dinero, es la bestia de mi madre, y así el camino entre ti. Llegar hasta la bandera sin dinero, es la bestia de mi madre, y así el camino entre ti. Llegar hasta la bandera sin dinero, es la bestia de mi madre, y así el camino entre ti. ¡Gracias!